Susana Bellosos, bueno, una importante donación, colaboración de la Fundación Arcor para el municipio de San Rafael que lo destinará a sus jardines maternales. Sí, tal cual. Se ha formalizado el firma de acta en conjunto con la Fundación Arcor, forma parte de un programa que se llama Niñez Cercana, que ha favorecido en esta instancia seis jardines maternales, los más alejados de nuestro departamento. Y bueno, consta de un kit de psicomotricidad que previamente tanto directoras como docentes recibieron la capacitación cuerpo-movimiento para poder aplicarlo con el marco teórico. Susi, bueno, esto es muy importante para el desarrollo de los chicos, tanto en su movilidad, su motricidad. Tal cual. Bueno, nosotros trabajamos en los jardines de este modo, trabajando con el cuerpo, con el juego libre y este tipo de material es una herramienta muy valiosa. La idea es continuar trabajando en conjunto según lo que decían en la reunión y bueno, poder seguir estrechando lazos con la fundación de la empresa que tiene una presencia muy importante aquí en San Rafael, en Ramacaida. Es así, hay una segunda etapa que es de alimentación saludable, que también recibimos una capacitación, estos mismos jardines, y a su vez después la ha entregado de un kit de alimentación. Gabriela Fernández, me imagino que contentos por esta donación, este importante material que van a recibir varios jardines maternales de San Rafael. Sí, la verdad que es muy emocionante recibir esta calidad de material para que las chicas puedan trabajar y llevar a cabo todo lo que han aprendido en las capacitaciones, tanto las directoras como las docentes, como dijo Susana recién. Es hermoso que reciban este material las chicas. Son seis jardines los que lo han recibido. Nos contabas, bueno, son de las zonas más alejadas de San Rafael. Sí, son de zonas del distrito como Ramacaida, Villatuel, Jaime Prat, La Pichana, Cuadro Bombal, Salto del Arroz. Y son herramientas muy importantes para trabajar con los chicos más pequeños. Sí, sobre todo para desarrollar todo tipo de actividades que pueden hacer las seños con los niños, y aparte divertidos. Patricia, bueno, contenta, se ve en tu cara la alegría de haber recibido esto que nos contabas. Bueno, lo venían buscando hace mucho tiempo. Sí, en realidad una felicidad enorme al recibir esto, agradecimiento también a nuestras autoridades, Susana, Gabriela y a nuestro intendente, por supuesto, por acompañarnos. Este material, como dijeron las chicas anteriormente, es de suma importancia para poder trabajar con los niños, para poder habilitarlos a que ellos desarrollen sus potencialidades y poder brindarles un espacio más placentero y que puedan desarrollarse. Es importante para trabajar con los profesionales, con las seños, y que los chicos puedan ir desarrollando sus capacidades. Totalmente, es brindarles un espacio de descarga, de construcción y desconstrucción de su identidad y permitirles que así vayan logrando hacerse de personas autónomas. Gracias. 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 Gracias.